Kami Iguanona Kami Iguanona Kami Iguanona ¡Suscríbete! 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 Mua! ¡Suscríbete! When you look at me, tell me, what do you see? This is what you guess, the way I am When I look at you, I wanna be, I wanna be ! Sooner, close to heaven, with the other thumb man Don't go, I know you wanna touch me here, there, and everywhere Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video